El transporte público en León ya busca cómo justificar su petición de un nuevo incremento. De acuerdo a lo que dice el representante de los concesionarios, el presidente de esta organización, Daniel Villaseñón Moreno, el alza del dólar y el costo de inversión requerida para completar las etapas 3 y 4 del sistema integrado de transporte hacen necesario un nuevo incremento a la tarifa. Este jueves se realizó una reunión entre funcionarios municipales y personal de Banobras para revisar los avances de las nuevas etapas del CIT. Ahí fue posible localizar a Daniel Villaseñón como invitado, dirigente de los transportistas. Al término de esta reunión, el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad del Organismo Administrado Pagobus, administrador de Pagobus, señaló que los concesionarios de transporte están comprometidos con el proyecto, pero que la mejora del transporte debe ir acompañado de un ajuste tarifario. Quieren ganar de todas, todas. Lo bueno que nosotros estamos en apoyo total de la tercera y cuarta etapa es primordial para los transportistas, la tercera y cuarta etapa. Sin embargo, el desplazamiento del dólar nos ha venido a impactar muchísimo y el incremento del combustible que tuvimos hasta el año pasado. Es decir, tanto las unidades como el recaudo lo habíamos cotizado cuando el tipo de cambio oscilaba sobre 13, 13.50. Hoy en día, bueno, es evidente y todos conocemos cómo está el dólar. Y eso sí lo manifesté, que eso nos ha traído un poco de retraso en los pedidos. También explicó que el acuerdo tarifario que pactaron en abril del 2014 tiene vigencia solo hasta enero de 2016, por lo que ya debe haber un nuevo ajuste a partir de esa fecha para mantener sanas las finanzas de las empresas transportistas. Para ello, este gremio ya sostuvo una reunión con el alcalde electo Héctor López Santillana, quien se le hizo saber de sus necesidades. El panista se comprometió a que una vez que entre en funciones el próximo octubre, revisarán de forma conjunta este planteamiento. De nuevo el líder transportista. Pues nosotros estamos ahorita en solicitud de incremento tarifar. Es decir, la tercera y cuarta etapa trae inversiones muy, muy, muy fuertes y no tenemos en este momento las posibilidades económicas para invertirlo. Necesita una revisión tarifaria. Esta revisión tarifaria trae un vencimiento en enero, el 31 de enero de 2016.